buenos días amigos bueno pues hoy vamos a hablar del uso prudencial del aguinaldo esto pues más que una prestación de forma parte del salario de los mexicanos es una vamos a decir una característica muy especial lamentablemente pues menos de la mitad de la población puede gozar de este monumento de este ingreso adicional de trabajadores que están formando parte de la economía formal bueno pues sus patrones están obligados a pagarles al menos 15 días de lo que pudiera ser su salario y hay quienes pueden pagar más en fin hay distintos niveles y cantidades de salarios sin embargo bueno se tiene la costumbre que pues a fin de año algunos trabajadores por ejemplo federales ya recibieron parte de su aguinaldo para ahora para el buen fin y recibirán el resto en los siguientes días igual el resto de los trabajadores pues recibirán en el mes de diciembre su aguinaldo algunos al incluso hasta lo reciben después de diciembre en enero sin embargo es costumbre que pues llega el aguinaldo y a gastar y yo he visto como nunca este año memes y bromas acerca del aguinaldo como lo deseable como lo que necesitamos tener para gastar en exceso y dedicarnos a la exageración y al despilfarro nada más lejano de lo que deberemos de estar haciendo el gasto del aguinaldo debe de ser prudente y pues yo propongo al menos tres puntos uno usa tu aguinaldo para pagar las deudas que tengas si estas deudas te están generando intereses y créanme que en este fin de año que está incrementándose la inflación de manera muy alta muy exagerada pues van a incrementarse también los intereses ya el banco de mexico ha incrementado su tasa de referencia y va a seguirlo haciendo es una carrera para ganarle a la inflación y tratar de controlarla pero las tasas de interés de los créditos de tarjeta de crédito hipotecarios de vehículos personales van a la alza pague pues sus deudas que sean más sustanciosas más fuertes pague lo más que pueda segundo si tienes que gastar gasta de manera inteligente en lo que realmente necesitas si hay que hacerle alguna reparación a la casa si hay que comprar algún electrodoméstico que no tienes o no funciona en fin lo que si realmente necesitas no gastes en cosas superfluas no desperdicies el dinero en fiestas porque te va a hacer falta y ese es el tercer punto que por favor hagas un cochinito hagas un guardadito para emergencias se presagia que pueda haber movimientos económicos muy bruscos y violentos este fin de año o quizá al arranque del 2022 y quienes tengan un guardadito quienes tengan un respaldo para emergencias en dinero la van a pasar menos mal bueno entonces recordemos que vienen temporadas muy tentadoras como es navidad fiestas fin de año reyes si vas a gastar ojalá tengas la priorización de que gastes en empresas mexicanas sobre todo micro y pequeñas empresas de mexicanos que te lo van a agradecer infinitamente para que el dinero circule aquí entre nosotros y nuestra economía se vea fortalecida bueno pues ya están hechas las recomendaciones antes de que recibas el dinero haz un plan y por favor ten mucho cuidado con las tentaciones estarán a la orden del día y bueno creo que hay una necesidad de salir de gastar a raíz del encierro y la pandemia bueno la gente tiene una ansia loca de vivir y a veces representan esa ansiedad con ese gasto con el de gozar la vida pero a través del consumo no es por ahí el camino pero bueno tengan mucho cuidado es la recomendación por el momento sigan se cuidando salud y saludos para todos